Con Juan Ángel Vázquez y Gonzalo Blancarte, ¿no? Estoy invitando a la voz de Joe Muñoz. Un saludo a Joe Muñoz. Un saludo a Joe Muñoz y a Perla Ross. Que son los intérpretes de esta canción autoría de Carmen Puyol. Así es. Y un saludote para Viviana Arbayo. Quiero mandarle un beso muy hermoso que no tengo. ¿Quién me calle ya en el estudio que le hicieron una intervención por ahí? ¿Sabes a quién hay que mandar un saludo? A su hermana Collito y su hermana Alba. Por aguantarla. Que pobrecitas, híjole. Se han llevado el mayor sacrificio de toda su vida, yo creo. Aguantar a la Viviana. Vamos a presentar los ingredientes para esta receta. Mire, vamos a preparar unas hamburguesas de frijol negro. No van embarradas de frijol negro, como me comentaban ahorita. La hamburguesa, la carne, o lo que sería la carne, se va a preparar con una porción de frijol negro. Vamos a armar unas tortitas. Y vamos a necesitar pan. Este es pan regular para hamburguesa. No es del que viene procesado, industrializado. Es de panadería así chiquita, pues. Vamos a ocupar aguacate en lugar de mayonesa. Vamos a hacer un aguacate machacado con ajo en polvo. Pimiento verde, cebolla, para ligar la carne, o lo que sería la carne. Vamos a ocupar huevo. Muchas ganas. Vamos a ocupar huevos. Tenemos salsa picante, chile en polvo. De ese lado hay comino. También vamos a ponerle un poco de pan molido. Eso es para que tome una consistencia más espesa. Ajo finamente picado. De ese lado hay ajo en polvo para el aguacate. Y en lugar de lechugo vamos a ponerle un germinado. Un germinado que puede ser también de soya, puede ser unos brotes de los que usted tenga en casa. Si tiene brotes de... ¿Varicela? No, eso es de alfalto. Si tiene unos brotes de berros, por ejemplo, o unas verdolagas, esto quedaría también delicioso. Estas hamburguesas las vamos a preparar en un horno. Yo voy a utilizar un kitchen fair para hacerlo. No voy a utilizar horno. Usted las va a hornear 10 minutos por cada lado de una charola. No las va a poner a freír en aceite ni nada por el estilo. Va a engrasar solamente una superficie. Para hornear vamos a amasar los frijoles ya machacados. Es más, mira. ¿De una vez? ¿Qué hago? ¿Vacíos los frijoles? Sí. Sí, y los vacías tú, pues. Y vamos a machacarlos. Machaca los frijoles. En lo que yo estoy machacando los frijoles, vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Están viendo a todo dar a través de los señales de Telemax. Pero bien, Gonzalo, bien, por favor. Oye, pues sí. A todo dar, a todo dar. Es nuestra gente, es el programa regional. Todo sonora, su folclor y variedad. A todo dar, a todo dar. Ya estamos en la cocina para continuar con esas hamburguesas de frijol negros. Se escuchan extraño, pero créanme que van a saber delicioso con todos los ingredientes que le vamos a poner a la preparación del sustituto de la carne. Mire, vamos a necesitar, yo de este lado ya tengo picado finamente. Aquí hay cebolla finamente picada, pimiento finamente picado y voy a agregar también ajo. El ajo es una parte muy importante de esta preparación porque es lo que le da esa similitud, esa semejanza a la carne. Vamos a incorporar perfectamente estos ingredientes. Huele bastante bien. Voy a poner huevo. El huevo va a ser para ligar la preparación, es decir, que se junte la preparación una con otra. Vamos a poner también aquí salsa picante, la que sea de su preferencia. Un poco, mucho, nada de vinagre. Chile en polvo. Vamos a agregar también un poco de comino. Y de este lado voy a sazonar con sales del valle, es sal bahía. Vamos a mezclar esto perfectamente. Y usted va a decir, no, pues está quedando aguadita la masa, no va a alcanzar a formarse la hamburguesa. Eso es muy sencillo. Vamos a darle el resto de la textura con pan molido. Vamos a poner pan molido. Y yo veo que aquí todavía le falta consistencia. Así que vamos a ponerle un poco más de pan molido. Esta preparación usted la puede dejar en el refrigerador por cerca de una hora, una hora y media. Y con el frío, esto se va a poner un poco más firme. ¿Sí? Ahí está. Esta preparación la vamos a poner en un kitchen fair. Yo voy a hornear en un kitchen fair. Y vamos a ponerle un poco de aceite. Y voy a formar, miren, unas hamburguesitas que se van a hornear 10 minutos por cada lado. Yo le quiero recomendar que usted se mantenga al pendiente de las promociones que tiene Santa Fe, porque va a regalar dos casas. Una en Sinaloa, otra en Sonora. Este día del Padre. Las dinámicas, la mecánica, se las vamos a mostrar aquí en el programa. Manténgase al pendiente. Y usted también manténgase al pendiente porque Marta y Gonzalo tienen información muy interesante. Yo mientras voy a terminar de hacer estas hamburguesas, recuerde, 10 minutos por cada lado en este horno portátil que es un chef de kitchen fair. Miren, ya regresamos a la cocina y tengo... Ah, aquí está Paquito. Aquí estoy. Paquito nos tiene una cápsula muy interesante, una receta que yo también quiero aprender a hacer. Pero antes quiero mostrarles, Paquito, mira. Las hamburguesas de frijol. Se ven sabrosísimas. Sí, pareciera que son de... Mira, de carne. Como de carne molida. Toma el mismo color, el sabor del ajo y la cebolla la impregnan también de un aroma muy parecido a las de carne. Ya les di la vueltecita aquí. No se desmoronan. No, no, no. Porque tienen huevo. Vamos a dejar que estas hamburguesas se cocinen otros 10 minutos por este lado. Y mira, vamos a ponerle aguacate machacado en lugar de mayonesa. El aguacate machacado le vamos a poner nada más un poquito de ajo. Cuide su salud. Es muy importante, ¿verdad? No comer tantos ingredientes. Digo, ¿cómo se llama? Tantas grasas. Tantas aceites, grasas y todo eso. Vamos a ponerle ajo en polvo. Con eso vamos a embarrar el pan que ya está aquí trozado a la mitad. Pero antes, invítanos a ver la cápsula. Ah, claro. Bueno, les voy a invitar a ver una cápsula que hice con la señora Socorro Félix. Ella viene Topia de Durango. Y son los buñuelos de molde. Ojalá que les guste a todos ustedes. Y esto lo grabamos ahí en su casa. Adelante, vamos a verlo. Amigos de Paquito Chapoy, en Telemán. Amigos de Paquito Chapoy, amigos de Paquito Chapoy. Bueno, ahora me encuentro con nuestra amiga Socorro de Ñacoya. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? Así es. Gracias por invitarme a compartir con toda esta gente y a todo dar esta receta. ¿Qué se llama? Los buñuelos de molde. ¿Los buñuelos de molde? De molde. Ah, de molde. Muy bien. Entonces vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos un kilo de harina, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de royal, una cucharada de canela, una cucharada de vainilla y cuatro huevos. Así es. Se está viendo usted en su pantallita para que se los aprenda. Así que, bueno, pues vamos a ver cuál es el procedimiento, ¿eh? El procedimiento es, ya cuando tenemos todos los ingredientes, la masa, todos los ingredientes hay que batirlos con leche. Con leche. Hasta que queden a punto de foquets. Y ya, ya hay que poner el molde a calentar en aceite. Ahora vamos a empezar a guisar los buñuelos. Miren, así se, primero se calienta el molde y se mete para acá. Ya, ya cuando deja de chillar, ahora al aceite caliente. Y luego ya se... Bueno, oiga, ni socorro, ¿y usted dónde aprendió a hacer todo esto, eh? De mi mamá. ¿En serio? Sí. ¿Y qué le dijo su mamá? Pues ella me decía, mira, esto se le echa, ponte a hacer esto y ya me daba los ingredientes y ya hay. ¿Dónde se encuentra su mamá? En Topia, Durango. Un saludo para ella y para toda la gente. Mi mamá en Topia, Durango y especialmente porque hoy es día de las madres. Así es. Si alguien en su casita quisiera tener estos ricos buñuelitos en su casa, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamarle al teléfono? Dos sesenta y cuatro cincuenta y cincuenta y uno. Así es. Aquí le van a atender muy bien. Y para que ustedes pues los tengan y los disfruten y los deleiten en cualquier momento porque están muy ricos. Hoy ya los vamos a saborear, ¿eh? Así que, bueno, pues vamos a seguir. Y pues muchas gracias por compartir esta receta secreta. ¿Cómo se la pasó? Muy bien. A todo dar. A todo dar. Así es. No vemos la peluquísima. Amigos de Paquito Chapoy. Amigos de Paquito Chapoy. Amigos de Paquito Chapoy. En Telemax. Amigos de Paquito Chapoy. Amigos de Paquito Chapoy. Hombre, la verdad es que me dejó con el ojo cuadrado, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, yo tengo así como me imaginaba que me hacían los buñuelos. Pensaba que estiraban la masa, los cortaban con un cortador muy cortador y los ponían en el aceite, pero no. No, fíjate que es como el aplastador de los frijoles. Hay decoraciones, hay diferentes. En esa ocasión, pues son buñuelitos de molde así. Y luego se pone a lo que es esta, a la masa, ahí al preparado, pero que no se cubra porque si no, pues no se soltaría el molde. Exactamente. Nada más que quede en la parte de abajo. Así es. ¿Y dónde los podemos encontrar? Muy sabroso. Aquí, aquí en el mostillo hay. Sí, claro. No, eso los hace ahí mi cuñada. Porque ellos se socorran y hacen muchas cosas que luego les vamos a traer. Perfecto, muy bien. Mira, vamos a continuar con estas hamburguesas. Vamos a ir armando una, mira. Sabroso. Voy a hacer espacio aquí para poner los panecitos. Se va calentando un poquito. El pan. Es como al vapor también, ¿verdad? Sí, es como se puede entrar al vapor. Voy a hacer para que hagas una carne. ¿Ese es para mí? Mira, la gente se les antoja ahorita en su casita. La verdad que lo hagan. Es muy práctico, además ahorrativo. Vamos a poner, ¿sabes qué, Paquito? Podemos ponerle al pan un poquito de aceite de oliva. Ah, bien. Y bopea. Aceite de oliva. Y después le ponemos ya el aguacate y armamos la hamburguesa. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un corte y regresamos para ver cómo queda el platillo terminado. Así es. A todo dar, a todo dar, es nuestra gente, es el programa regional, todo Sonora, su folclor y variental. A todo dar. A todo dar, es nuestra gente, es el programa regional, todo Sonora, su folclor y variental. A ver, pásale a la hamburguesa, Rubén. Ay, Dios, no le pasó nada. Te voy a cortar por la mitad. Sí, sí, sí. Para los dos. Sí, hay que probar la hamburguesa. Es deliciosa. Qué valor, no saben ustedes ahí en casa. Vean. Qué rico huele todo esto. Aquí la van a ver, miren. Ahí va. Venga, venga. Parece que... Ah, Juan Ángel, ¿cómo la haces de emoción? Toma, Rubén. Gracias. Para que prueben esta hamburguesa, así es como queda ya montada. No necesita más que aguacate, germinado de alfalfa. A ver. Qué cosa tan deliciosa está, Juan Ángel, ¿eh? Me hace ponerme contento, me hace sonreír y precisamente como necesito tener una sonrisa, mucho mejor voy a ir a que no sabes con quién, o si sabes. Con el doctor Héctor Garza, mire, es porque tiene un sistema de pagos que está al alcance de todos. Además, maneja implantología, la valoración es gratis. Los materiales son de Estados Unidos y el equipo es de vanguardia. Endodoncia, blanqueamiento con láser, eso es lo que quiero hacer mío, el blanqueamiento con láser. Están muy cerca de aquí a Telemax, Real del Arco 74, y si quieren más información puede localizarlo en www.doctorectorgarzamireles.com Dr. Héctor Garza Mireles, es educano. Equipo de vanguardia, recuerde, ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes contacten y hagan su cita con el doctor Héctor Garza. Mireles, trabajos garantizados. Qué bárbaro con el entesales, qué bonito está esto. Ahora, miren, ahora les voy a dar el postre, porque aquí tengo pastel de que nos mandó el gobernador y su esposa. Claro. Mira, este no lo hice yo, pero créanme que son de una pastelería excelente. Muy, muy ricos, pero bueno, en lo que nosotros seguimos comiendo hamburguesa, el postre, el pastel y todo lo demás, vamos del otro lado al estudio con Marta, que nos tiene invitados con un tema muy, muy interesante. Vamos.